...y nosotros paramos, pero ya... Un fallo en el sistema de frenos sería la causa de que un camión se saliera de la vía en el sector del Empalme, en la ruta que comunica Cartago con Pérez Celedón, y que cobró la vida del conductor del vehículo pesado. Los hechos se presentaron minutos después de las 3 de la tarde del sábado. La víctima fue identificada como William Sánchez, de 62 años. En este accidente estuvieron involucrados el camión pesado, un vehículo liviano y una motocicleta. Sánchez fue declarado como fallecido en el lugar y el caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales.